¡Sakira! 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 ¡Hola bellas internautas! Espero estén teniendo un hermoso día. Gerard Piqué dio unas fuertes declaraciones a un medio internacional. Varias de sus frases se hicieron virales, pues presuntamente servían como indirectas hacia Shakira, quien se ha convertido en la reina de las indirectas bien directas hacia Gerard. ¿Deseas conocer más detalles? Pues quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. Antes de comenzar, deja un like para enviarle tu apoyo a Shakira y a sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento que Piqué se lamenta de su pasado y Shakira se deshace en llanto. Casi luego de un año, Gerard Piqué sigue estando en el ojo de la polémica tras su separación con Shakira. Este ex futbolista español ha llamado la atención de los medios de comunicación por su actual relación con Clara Chiamarty, una joven de 24 años que está en sus negocios y con algunas indirectas que ha mandado a la madre de sus hijos desde el lanzamiento de sus canciones que hablan de su ruptura. Después de lucirse un reloj Casio y conducir un Twingo en respuesta a la sesión 53, la cual se estrenó junto a Visa Rap, el empresario aprovechó su aparición en un programa de entrevistas para dejar claro la manera de ver su vida en el ámbito personal y profesional. Muchos usuarios en redes especulan de sus frases muy duras, las cuales habrían sido dirigidas a la famosa artista colombiana. El exjugador de fútbol del Barcelona concedió una entrevista al show deportivo El Larguero, de la cadena SER en España, donde fue consultado sobre su retiro del fútbol. En este sentido, formularon lo interrogante. ¿Echas de menos el fútbol? Para sorpresa de muchos, él lo negó y admite que no era una persona que se ansiaba del pasado, pues prefería mirar hacia adelante. Es una etapa de mi vida que ha pasado. Cuando tomas la decisión de irte, la tomas. Yo en esto soy muy frío. Lo de mirar atrás te sirve para muy poco, pues estoy orgulloso con lo que he vivido, manifiesta. Ni soñando me habría salido tan bien, pero quedarme en el pasado y disfrutar de mis éxitos sería un error. El pasado ya no te da nada, puntualiza. Desde estas declaraciones se dio un contexto que se hablaba del tema estrictamente deportivo, y ha sido inevitable relacionarlo también con su ruptura con la cantautora de Latinoamérica. Lo cierto es que su alojamiento del fútbol dio un pleno escándalo a su separación, también al revelarse que Clara era la manzana de la discordia en su romance, por lo que es claro que ambos aspectos de su vida se pueden asociar. Aunque el empresario no menciona directamente a su expareja, parece la idea de mirar hacia el futuro, la respalda con los planes de matrimonio que tiene con su novia actual. Además, se dice que Gerard aprovecha el momento para que toda su familia esté reunida en la boda de su hermano Mark, y así revelar la noticia de su boda con Clara. Sin embargo, aún nada de este suceso se confirma, pero sí han criticado mucho a la joven catalana por lo simple del outfit que lució. Un vestido de tela dorada diseñado por la esposa de David Peckbank fue lo que robó las críticas destructivas de la boda. Demasiado simple la vestimenta para una pedida de mano. Cuando Piqué la vio con ese vestido, seguro se arrepintió. Estos son unos de tantos comentarios que habían en redes, así que hay que esperar a que la pareja confirma o desmienta si se van a dar el sí en el altar. Por otro lado, a pesar de la dura confesión de Piqué, donde asegura que no era una persona que se ansiaba del pasado y prefería mirar hacia adelante, también se conoce que el exfutbolista sufría de ataques de celos constantemente, debido a las noticias de los amoríos de Shakira. Según fuentes cercanas al exjugador, Piqué aún sigue perdidamente enamorado de Shakira, hasta tal punto que contrató a un detective privado para enterarse de lo que hace la madre de sus hijos. El exdeportista sigue la pista de la madre de sus hijos, investigando y averiguando con quién está compartiendo el vínculo amoroso. Luego de su separación, son muchos los hombres famosos con quienes han vinculado a Shakira, desde deportistas hasta actores de Hollywood, los cuales han marcado su nombre con rumores de amoríos con la cantante. Shakira ha sido captada con Tom Cruise, el corredor Lewis Hamilton, y lo cual desata rumores de sus intereses sentimentales hacia la cantante, y despierta las alertas de la investigación de Piqué, quien presuntamente contrató detectives para conocer a fondo los pasos de la mamá de sus hijos. Ahora, Emilio Estefan, amigo cercano también de la compositora, habla de lo que hay detrás de estos encuentros. Eso es lo que hacen amigos, se reúnen, advierte Estefan al medio The Post. Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia, aclara Estefan. Shakira encontró el éxito en Miami y, en cierto modo, creció aquí. Shakira tenía la casa y se mantenía en contacto. Todo el mundo la está apoyando. Esta es como una familia para nosotros. Sin embargo, parece mandado por la colombiana para dispersar los rumores y quitarlos del ojo público de su expareja a sus espaldas. Por otra parte, siguen los rumores de la relación de Hamilton y Shakira, quienes supuestamente no habían confirmado nada de su unión. Pero parece que esto no marcha del todo bien. Luego de varias salidas públicas y mucho apoyo por parte de Shakira en la barra del Mercedes-Benz, el piloto británico fue visto con una famosa paseando por un yate. La actriz Eiza González fue captada en un yate de Ibiza junto al piloto y otros amigos, entre ellos la tenista Jenny Strauss-Petalent. Aunque no hay imágenes que apunten que ellos tienen algo más que una amistad, el hecho es que esta guapa mexicana se relacione con el piloto británico emociona a los fans y desilusiona a los seguidores de Shakira. Todos en los medios del mundo han hecho eco de las fotos que la mexicana disfruta del día y se broncea en ese lujoso barco valuado en 285 millones de dólares. Asimismo, llamó la atención la ausencia de Shakira entre el grupo de amigos del británico que disfruta del verano, por lo que se dice que su relación pudo haber terminado. Según reportes, Shakira conoce a Luis desde hace años y fueron amigos antes de que surgiera este romance tras la mudanza de Shakira a Miami. Hay cosquillitas en el estómago, aseguran fuertes en canas en vanitatis. Sin embargo, por la salida del piloto británico, se comenzó a correr el rumor que su relación había terminado. También hace unos días ha causado revuelo en el mundo del espectáculo y deporte la noticia de que Shakira y Jimmy Butler, una estrella internacional del baloncesto, hayan sido captados en varias ocasiones juntos, lo que genera rumores de un romance entre estos dos. Aunque ninguno de los dos confirma oficialmente su relación, diversas fuertes cercanas aseguran que están saliendo y se encuentran felices juntos. Fue un torneo en Weevledon en donde Shakira y Jimmy fueron vistos juntos por primera vez en público. La cantante acudió al evento deportivo para presenciar las semifinales del torneo masculino y llama la atención de todos con su outfit relajado y estilo único. Durante el partido se le vio compartiendo risas y gestos cariñosos, lo que alimenta los rumores de una posible relación. Shakira con 46 y Jimmy con 33 demuestran que la diferencia de edad no es un impedimento para las relaciones. Según fuentes cercanas a la cantante, ella se siente feliz cuando pasa tiempo con este jugador, y aunque no lo han consolidado, todo apunta a que podríamos estar presenciando otra explosiva historia de amor. El portal US Weekly fue el que asegura que el galán de la cantante no es Lewis, sino Jimmy Butler, el jugador de la NBA. Jimmy hace feliz a Shakira y ella está contenta pasando el tiempo con él, dice en un informe de la revista. También fueron vistos saliendo por separado de un restaurante en Londres. ¿Será que Shakira se está preparando para darse una nueva oportunidad en el amor? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los recomendados que te estamos enseñando en pantalla. Suscríbete a nuestro canal si no quieres que tu ex pareja te ande espiando, y recuerda dejarnos un gran like. Hasta un próximo video.